Muy buenas a todos compañeros, mi nombre es Alexander, aquí estamos un día más en el aviario Mejías y hoy quiero hablarles de lo que van a ser las sesiones y cuando adquirimos cualquier tipo de timbrado, cualquier tipo de canario y bueno les voy a dar dos consejitos, dos maneras de adquirir y ceder esos timbrados bajo mi punto de vista, yo por ejemplo si adquiero algún ejemplar en mi aviario, si es fenotípicamente si es porque los quiero verde, los quiero gris, los quiero con moñas y quiero que tenga mi línea de canto pues siempre lo cojo lo que es al principio de la muda, con dos muy pilloncitos, así lo voy haciendo a mi mano y en la época de muda que es muy importante, siempre prefiero que la pasen en mi aviario después si lo quiero con otra línea de canto, por determinadas características que tenga también en su voz en su, bueno, porque nos gusta la línea de canto que tenga otro criador y lo queremos meter en nuestro aviario siempre es recomendable que, bueno, depende como vea cada uno su aviario, a mi me gusta que tenga o que sea similar a la línea de canto que tengo en el aviario porque es lo que voy buscando lo que me gusta, voy siguiendo, voy queriendo tener una línea de canto y bueno, cada aviario es distinto entonces a mi me gusta que cada persona, cada criador tenga su propia línea de canto a mi no me gustan los criadores que tienen, por decirlo así, un popurrí en el aviario porque ahí no notas tú lo que es, quién tiene buena genética, quién no la tiene y bueno, ese es mi punto de vista entonces yo si lo adquiero por el fenotipo, cuando es muy pilloncito si es por la línea de canto, hay que esperar siempre a la finalización de muda cuando esté terminando de muda o que tenga ya la línea de canto de ese criador entonces bueno, es un consejito que le doy a todas aquellas personas que vayan a adquirir timbraditos si lo adquieren ahora pilloncitos, que sepáis que si son timbrados pues tendrán un repertorio menos amplio, con menos calidad de notas y bueno, esas son las desventajas de cogerlos a esta altura después, si lo cogen un poquito más adelante, al finalizar la muda ya tendrá lo que es el canto, la línea de trabajo de lo que es el criador, ¿vale? tendrá un canto, supuestamente, tendrá más repertorio y con mejor calidad de canto digo supuestamente porque bueno, depende del criador pues nada compañeros, desearles como siempre mucha salud, mucha suerte, mucho ánimo, energía positiva y hasta el próximo vídeo compañeros ¡Gracias!